Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, aquí a este nuevo capítulo del Bloque del Pelado. Acompáñame en este nuevo episodio, en este campamento que vamos a instalar porque hoy día dormimos en carta. Acompáñame en esta nueva aventura aquí en el Bloque del Pelado. Vamos con el intro. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me encuentro específicamente en el lago Kolbun. Este es un campito que tenemos con la familia hace mucho tiempo, pero que por las últimas lluvias del año 2023 nos dejó con muy poco terreno. Así que aún así tenemos en este espacio un lugar para poder acampar, poder tener esparcimiento, instalar las carpas, qué sé yo, y disfrutar de la hermosa vista que tenemos aquí. Así que acompáñenme a armar el campamento ahora que estoy junto con los tatitas, con mis papás, que los tengo aquí y que son los que me apañan a estas aventuras aquí en el Bloque del Pelado. Así que ahora armemos el campamento y no tenemos más que hacer. Estamos armando el comedor y puse el mantel. Yo no sé si ustedes lo conocían. Esto era de la señora Elba, pero lo conservamos porque sentimos que sirve un montón. Son estas guinditas que en realidad pesan un poquito, pero esto, miren, se pone en la esquina del mantel con la mesa para que el viento no la vuele. Entonces esto hace fuerza. Baño, cocina. Oh, que se ve rica. Estamos listos para almorzar, aunque no hemos ordenado mucho, pero es que hace hambre y ya es como la una y media. Un cuarto para las dos. Entonces es hora de almorzar. Entonces mi mami aquí tiene este pollito que traía hecho de la casa con ensaladita de tomate, con cebolla y porotitos verdes. Que no vayan a andar mucho zancú en la noche. No creo. Está bueno. Ya mi gente, ya terminamos de almorzar y ahora lo que queremos hacer es empezar a armar las carpas. Por lo general siempre nos instalamos por allá, allá. Allí, por ahí atrás. Pero aquí cuando empieza el viento puelche a correr es imposible estar ahí. Y otras veces hemos estado aquí donde está este cuartito, nos instalamos ahí detrás, pero da mucho el sol porque no hay sombra ahí. Y esta vez lo que queremos hacer es instalarnos debajo de los pinos, pero no sé si el viento puelche nos irá a despertar en la mañana, en la noche. Porque hubo una vez, un tiempo atrás, en que vinimos a acampar y el viento puelche nos hizo arrancar. Fue demasiado el viento, no se podía estar en las carpas. Y las carpas todas doblan. Así que la idea es instalarse aquí, miren fíjense que aquí está planito, e instalarse debajo de estos pinitos. Así que traigo mi amiga motosierra eléctrica para estar abajo un par de ramitas y instalar las carpas aquí en esta parte. Vamos, bueno, y me guiré debajo de los pinos. Sí, ya limpié. Soy hijo tuyo, pues cuando tú vas yo vengo de vuelta. El Tatita ya terminó de instalar su carpita. En realidad esa carta es grande. Esta es la Highland 4 de la marca Doite. Es para 4 personas, pero en realidad yo considero que cuando es para 4 es para la mitad. De ahí les voy a mostrar cómo queda adentro, pero ahora vamos a instalar la mía, vamos a armar la mía un poquito más abajo. Porque aquí donde estamos lo que voy a hacer voy a dejar el auto aquí en la sombrita, por si llega a haber mucho viento, para que nos dé un poquito reparito. Para que no nos pegue tan fuerte el viento. Y aquí al ladito, aquí voy a armar la otra carpa donde está mi mamá. Una de las cosas importantes antes de instalar una carpa, por lo menos en mi experiencia, es limpiar el lugar donde uno va a instalar la carpa. Y después de eso, nosotros ponemos un cubre piso, que es una lona, miren, acá la Highland ya la tiene instalada. Que esta es una lona que ponemos abajo, para evitar que el colchón inflable se reviente. Entonces aquí limpiamos un poquito, y después instalamos el cubre piso, y después del cubre piso instalamos la carpa. Acabamos de armar las dos carpas, esta de aquí es la prueba con Cagua 3, y la otra es la Highland 4. Y ahora toca hacer la pieza. Vamos a inflar los colchones, y al mar los saco a dormir, porque son de dos plazas. Son de una plaza en realidad, pero se pueden hacer de dos plazas. Y ponerle los accesorios a las habitaciones dentro. Pero para eso tenemos dos cositas, que este en realidad es un inflador para neumáticos y sin fin de cosas, pero también sirve para inflar colchones. Y, ¿cómo se llama electricidad? Hay de dos formas. Uno con el enchufe de cigarro que tienen los autos, o con corriente. Y tengo el auto ahí, porque lo corrí para atrás. Pero tengo otra opción, que es usar el generador que tengo, que soporta esto, así que vamos a echar a andar esto. Ya entonces estamos listos, y para inflar esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya terminamos de inflarla, así que ahora hay que hacer la pieza. Y ahora lo que va a hacer el tatita, encima del colchón le va a poner un polar, para evitar que cuando uno se acueste, pase el frío en la noche, de abajo hacia arriba. Pero les vamos a mostrar cuando este ya esté terminado, para que vean cómo queda la pieza de las tatitas cuando haya terminado. Ya, mi gente, vamos a mostrar cómo quedaron las habitaciones. A la mía me falta ponerle solamente un tronquito que yo ocupo de velador para poner una lámpara. Pero mi papá está listo con mi mamá, así que les voy a mostrar primero mi carpa, cómo está adentro, y después les muestro la de mi mamá y con mi papá. Miren, miren, vamos a abrir esta cosa. Y esta es la carpa adentro. Arriba tiene un foquito, que prendo en la noche, cuando me voy a acostar. Tiene dos almohadas, tiene ahí la lamparita. Es una lamparita, doyte esta, miren, es bien bonita. La noche se ve mejor. Tiene un polar extra, por si me da frío en la noche. Tiene un saco de dormir, que aguanta hasta 5 grados. Y abajo le tengo puesto el polar, la frase polar, y abajo está el colchón inflable y la carpa. Entonces, así lo hago y no paso frío. Y esta es mi carpa, así queda la cosa. Cerrar, para que no entren bichos. Y ahora vamos con la de mi papá, con mi mamá. Vamos a abrirla. Para que vean cómo es esta adentro. Y así está. Allá tiene unos veladorcitos. Unos veladorcitos. Las mismas lamparitas que yo tengo. Tienen un cubre cama. O sea, este es un polar extra igual que el mío. Tienen los sacos de dormir. Son sacos de dormir de una plaza, pero estos sacos de dormir tienen la posibilidad de unirse para que parezcan de dos plazas. Y tienen la misma dinámica que la mía. Es el saco de dormir, un polar, el colchón inflable y la carpa. Ya estaría lista. Y arribita, este también tiene una lucecita. Es más grande porque esta carpa es más alta, así que impecable. Está súper bien. Así que está listo el campamento. Y otra de las cosas que yo hago, que me gusta poner, es para iluminarnos en la noche. Tengo aquí un foquito solar que se encienda cuando salimos de las carpas, para cuando tenemos que ir al baño en la noche y no salir tan tan a oscuras. Así que eso, creo que ya estamos listos para descansar, para mirar, para observar el paisaje. Estamos listos para tomar oncecita. La verdad, mi oncecita es siempre una comidita, que en realidad es casi lo mismo que quedó del almuerzo, pero ahora ves, es pepino con tomate. Y los tatitas van a comer pancito. Con jamón. Con jamón. ¡Jamás! Ha empezado ya la hora dorada. En este momento es cuando se pone el lugar más bonito. Así que les voy a mostrar algunas imágenes de cómo ese color dorado empieza a llenarse y empieza a alumbrar este lugar con ese color que es realmente bonito. Así que vamos a pararnos para que vean este caminito que yo hice la otra vez cuando vine en enero, vine con las tatitas, cuando vino el martín. Hicimos aquí un caminito para llegar allá a la fogata que tenemos ahí, que hacemos ahí. Pero miren qué hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se está haciendo de noche, ya guardamos todo lo de cocina, lo de los alimentos, está guardadito también. Y se puso, la verdad, bastante helado. Yo creo que no va a ser para noche fogata, porque esta parte está corriendo de viento y es peligroso. Ya, estamos más que instalados. Nos metimos dentro de la carta porque está un poco fresco, pero aquí está rico. Di vuelta al colchón porque nunca la había puesto en esta posición en la que estoy, así que siento que ahora incluso se ve hasta más grande la carta. Tengo aquí mi veladorcito. Tengo aquí el iPad para ver una película, un picoteo poco. Tengo agüita. Y ven, tengo aquí la carpa instalada. Tengo un colchón de dos plazas. Hay espacio aquí para abrir para afuera, aunque en realidad ya hay árboles al otro ladito. Y aquí está la salida que antes los pies los tenía aquí. Así que estoy dado. Así que vamos a ver cómo están acostados los tatitas, cómo está la pieza de ellos. Vamos. Hay que salir. Pero ¿saben qué? Antes de que pagar las luces porque si no se llena de bichos. Toc, toc, se puede. Están acostaditos. A ver. Están acostaditos. A ver, prende tu luz porque no se ve. A ver si, ¿viste? ¿Están cómodos? Sí. ¿Sí? Calentitos. ¿Calentitos? ¿No tienen frío? No tienen frío. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bebé. Sí. Hace que se escude. Por malas gallinas. Sí. Ya, chávelas. Chao. Ustedes también. Entonces, ahora vamos a poner una peliculita que tengo descargadas en el iPad. Ayer empecé a descargar varias películas de Netflix, así que tengo varias para poder ver. Así que en eso me voy a entretener. Tengo un picoteo, un poquito, unas castañitas de cajú y de ahí sería dormir. Hola mi gente, ¿qué tal? Ya es de día. Y estamos aquí con los tatitas. Están tomando desayuno. Yo tomé ya desayuno también. Las tatitas también. Así que miren para que vean cómo quedó el lago, porque ya está la cosa en bajada. Queda pita agua. Se nota día a día que va bajando el agüita aquí, así que para que vean cómo es de un día para otro la cosa. Y quedó con tanta tierra esto con lo del año pasado, con las lluvias del año pasado. Que de verdad es impresionante. Esto antes no era así. Como les mostré en las imágenes anteriores de lo del día de ayer, de verdad que esto es totalmente impresionante. Miren la cantidad de tierra que hay. Y aquí están los árboles que eran de acá del terreno y que se comió el lago en su momento, miren. Están casi todos allá abajo, la gran mayoría. Pero hay otros que ya se fueron, que se los llevó el agua o están enterrados bajo las capas de tierra y lodo que hay allá abajo. Como el allá que está caído. Y allá que se ven algunos enterrados también. Así que así está la cosa. Estoy esperando a que salga el solcito porque tengo que cargar la batería. Les mostré ayer que yo ocupo esta batería solar. O sea, no es solar. O sea, sí es solar. Pero tiene doble funcionalidad. Que se puede cargar con electricidad en la casa, ¿cierto? Y también con unos paneles solares. Así que se los voy a mostrar. Pero cuando salga el sol, porque todavía está medio nublado. Así que no tiene sentido cargarlo ahora. Porque no va a cargar mucho. Así que voy a esperar un poquito más que salga el sol. Porque dice que en un par de... De una hora, hora y media se va a despejar. Y ahí les voy a mostrar cómo queda. Pero antes de... De poner el... A cargar el... La batería solar. Quiero mostrarles cómo era antes un lugar. Y cómo es ahora. Después de todo lo que pasó con este gran río atmosférico que tuvimos en el año 2023. Es la cascada que teníamos... Que tenemos aún aquí a la derecha. Porque la verdad yo creo que aún le pueden soltar el agua. El punto es que como era antes, era... Era bonito verlo. Había un canal construido aquí a mi mano derecha. Que era el encargado de llevar el agua de riego. Y era bien bonito. Era bien particular. Porque la descarga era... Estaba todo canalizado por cemento. Y caía bruscamente. Y hacía un sonido de cascada. Pero yo nunca pensé de que iba a estar lleno de material. ¿Y a qué me refiero material? Bueno... Tierra, arena, madera. Cosas así que haya arrastrado el río. Y la verdad quedó lleno, lleno de arena. Miren. La cantidad de arena que hay aquí. Y eso antes no existía. Sino que aquí, donde yo estoy, era hacia abajo. El canal que había aquí ya no está. Está lleno de esta arena. De este material que está aquí. Así que a ver si me tiro hacia abajo. Voy a bajar por acá. Si se dan cuenta, ahí está la descarga de agua. Trae un poquitito de agua. Solo un poquito. Pero aquí donde yo voy caminando, está lleno de esta arena. Como mezcla de arena, de piedras pomes muy pequeñas. Miren. Esto es una piedra pomes, polo olivianita. Y todo esto, aquí donde yo voy caminando, esto no existía. Si esto era una bajada, sí. Y miren, voy a acercarme a donde está la descarga. Y que me entierro en la arena. Miren. Y aquí donde yo estoy caminando, si se dan cuenta, ahí están las paredes de cemento. Y esto seguía hacia acá, así. Y llegaba hasta allá. Ahora también desapareció eso por allá. Y este banco de arena que se hizo aquí. Este pozón no sé qué tan profundo puede estar. Pero, yo creo que cuando den el agua del canal nuevamente, sale por este lado, por este costado. Y esto, si se dan cuenta, miren la pendiente que viene de allá. Es así, abrupta. Y esto era así. Todo este sector era así. Era abrupto. Y, bueno, ahí está todo el material que trajo la crecida del río del año pasado. Y que realmente es impresionante la cantidad de material que puede manejar, que puede traer el agua. Si se dan cuenta, aquí continuaba el canal de la descarga de agua. Y no está tampoco. O sea, aquí estaba pavimentado también. Había un bloque hacia allá donde se juntaba con esta puntilla que está aquí. Y se juntaba con el otro canal que venía de acá, con toma de agua del río, que estaba más arriba y que también desapareció. Ahora, claro, miren, aquí el agua parece ser que está estancada en este sector. Hay mucha lama, hay este musgo verde. Y que la verdad, no sé qué va a pasar aquí con el tiempo. No sé si los que estaban a cargo de estos canales irán a hacer la limpieza de aquí, la reconstrucción de esto. La reconstrucción del nuevo canal allá abajo, la verdad, no tengo idea. Porque, como ven en las imágenes que les he estado mostrando, esos canales desaparecieron. O sea, ya no están. No están. Aquí la naturaleza hizo lo suyo y la mano del hombre que puso aquí en este sector ya desapareció. Entonces, no sé si lo van a volver a hacer nuevamente. El agua aún está aquí en este sector, está arriba. Pero yo creo que en un mes más, esto ya va a estar completamente hacia allá. Y se va a dimensionar por este lado del frente cuánto fue lo que dejó. O sea, cuánto es realmente lo de agua y lo de tierra. Porque a simple vista, pareciera ser que la cantidad de agua que tenía no era tanto. Sino más bien la cantidad de material, de lodo, de barro, de arena que traía este río que creció el año pasado. Y que trajo todo este material y que se posó en este sector. Así que lo más probable que no sea mucho y la cantidad de agua que se ve aquí. Por eso se ve que es tanta agua porque en realidad trajo demasiado material desde arriba. Ya mi gente ya salió el solcito y aquí llevo la batería y el panel solar para que vean que esto lo cargo así. Miren. Pongo la batería en ese sector. Ahora tengo que abrir el panel solar. Pero antes de abrirlo tengo que sacarle el cable. que es para cargarlo. Ahí. Y estamos. Se abrió. Sí. Ya. Entonces aquí ya tengo el panel solar. Y lo tengo que abrir, lo tengo que abrir. Y ahí lo abrí. Entonces ahora este cable. Se me va a caer la cosa. Es difícil con una mano. Este cable. Ay, tengo una boca en la cabeza. Y otra la deja. Entonces este cable se conecta donde dice. Donde dice solar in. Que es ahí. Lo conecto y si se dan cuenta se va a prender esa luz roja. Porque eso quiere decir que ya. Está cargándola. Ya está ocupando la energía del sol para cargarla. Entonces esto se estira bien. De esa manera. Y ahí estaría listo. Aunque sí voy a cambiar el para donde está mirando. Porque está mirando el sol para el otro lado. Entonces esto hay que girarlo. Ahí. Ya hice. Y ahí hay que dejarlo. Harto rato para que cargue. Le voy a pasar un pañito encima. Porque está medio empolvado. Y eso. Evita que se cargue bien con los paneles solares. Vieron agua aquí en el canal. Así que quiero ir a ver cómo se ve ahí abajo. Yo sé que andábamos recién allá. Así que vamos a ver. Si se escucha el agua. Ahora les miren. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Aquí hay harto escombro. Y andaba con pura chala. Que se que está empezando a secar. Porque quiero ver por dónde se va. La agüita. Yo creo que sale por aquí. Por la orillita. Como les había dicho. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Y me subo. Y aquí va la cosa. Miren. Y allí viene también. Viene por el ladito. Ahí se dan cuenta. Vieron el agüito. Yo sé que andábamos recién aquí. Y miren. Allí viene. Como les dije. Miren. Se filtra el agua. La misma agua de acá atrás. Se filtra por debajo de la tierra. Y lleva aquí igual al lago. Si se dan cuenta. El agua está carcomiendo el terreno. Ahí en la arenita. Y lo mismo está pasando en este sector donde estoy yo. Aunque sí aquí es con un poco menos de fuerza. Que allá se está comiendo mucho el terreno. Y allí también. Se está llevando todo ese banco de arena. Aquí yo creo que evita que pase eso. Este mismo tronco. Que las mismas raíces que están aquí. Todos estos palos. Porque miren la cantidad de agua que se juntó allá. En esta parte que yo me tiraba recién. Que era bajito. Que era para poder bajar. Miren como se hizo aquí el socavón. Está todo el socavón aquí. Justo aquí. Y yo creo que va a seguir haciéndose ese socavón más grande. Va a seguir hacia allá. Y se va a crear esta gran diferencia de tierra aquí después de arena. Miren. Si se dan cuenta allí. Hay como madera. Ahí miren. Vamos a ver a qué hora. Sí. Es un tronco tremendo. ¿O no? No. Es tierra. Es barro. Se dan cuenta que ha seguido creciendo hacia allá. Y miren aquí la tierra como se está desmoronando. Miren. Ese agujerito que está allí donde empieza el socavón. Se va a empezar a agrandar, agrandar para acá. Y esto se va a hacer mucho más profundo este sector que era. Súper bajito antes. Porque el agua sigue comiéndose la arena. Si esto es pura arena. Miren aquí que hay un trocito. Miren. Se está tirando por la orilla ahora. Y se está haciendo acá este oleaje. Quiere decir que aquí se está carcumiendo el terreno. Me voy a poner un poquito más atrás. Porque no hay hacer que me lleve a mí. Oh, cómo se llevó ahí ese terreno. Ese pedacito de ahí. Wow. Se los dije, se está tirando todo por la orilla. Ahora continúen acá porque acá se están haciendo las bolitas otra vez. Vamos tirando más acá. Para que lo vean entero. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Estamos listos para almorzar. Tenemos unas papitas doradas, un pedacito de carne de cerdo y una ensaladita de tomate con pepino, cebolla y cilantro. Riquísimo. A lo que terminemos de almorzar, vamos a ir a ver cómo está el banco de arena, a ver si desapareció entero o no. Ya almorzamos, estamos aquí al ladito, pero miren, aquí se nota, ya que trae poquita agua el canal, porque delante venía mucha agua. Así que vamos a bajar, a ver cómo está el banco de arena, al que se estaba llevando el agüita ahora. Miren, de acá algo se ve, el agua allá abajo y la cascadita allá, así que seguimos bajando. Así quedó la cosa. Como que quiso abrirse ahora por el lado de allá, allí. ¿Cuánta profundidad tendrá esa? Me da la sensación que no mucha. Son como las 3 de la tarde y no había hecho, no había hecho la cama, así que a eso voy ahora. A ventilar un poco la carpa, a tirar el saco de dormir y hacer la pieza en realidad y medio hipo. Y si se acuerdan, ayer di vuelta al colchón. Antes la cabecera estaba hacia allá y la cabecera ahora está hacia acá. ¿Por qué? Porque descubrí que en esta forma me queda espacio para entrar aquí, para poner esta mesita que está acá, poner el veladorcito en realidad, y me queda espacio atrás de los pies y, por ejemplo, cuando duerma con otra persona aquí en la carpa, me queda espacio para poder salir la otra puerta, porque esta carpa tiene dos puertas. Entonces, voy a sacar esto. Las almohadas las voy a tirar para acá. Y hay que tirar esto de acá. Hay que tirar esto de acá. ¿Por qué no me vencí antes? A ver, he llevado. Entonces, ya la hice. Un poquincito, un poquincito, acá. Esto lo doy vuelta, así, en esta manera. Y así le coce. Y así le coce. Y creo que estoy. Así quedó la cosa. Y así quedó la cosa. Y así quedó la cosa. Y así quedó la cosa. Gracias por ver el video. Son las 10 de la noche, se puso fresco, me voy a ir a acostar, pero antes de, quiero mostrarles cuán poderosa es la linterna que me regaló el gastón, así que miren, estoy apuntando hacia el sector donde están unas que ya llegan grandes y hay unas banquitas, y voy a prender la linterna ahora, miren. ¡Tarán! Alumbra, pero cual skiers cantida. Así que cuídese mucho, nos vemos en un próximo destino donde una nueva aventura nos llena. Cuídese mucho. Peace out. Gracias. 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 Gracias.